Aquí tengo más, lo que pasa es que ya se cayeron, ya se secaron, pero igual se llenaron de flores. Si llegaron hasta el final, mi gente, les regalo esta hermosa flor. Este ramo de crisantemon. Miren, mi gente, está hermosa. Gente bella, mi gente hermosa, por ver mis videos. Si les gustó estas hermosas flores, regálame su like, mi gente bella, mi gente hermosa. Gracias a toda esa gente que se ha suscrito. Agradezco mucho de corazón, mi gente bella, mi gente hermosa. Nos vemos a la próxima.